Según los datos de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, el e-commerce creció en un 120% en nuestro país, en comparación con el 2019, y se cuadriplicó el número de empresas digitales a mayo de este año, lo que demuestra que esto ha tenido como causa la aparición del COVID-19. Asimismo, demuestra la importancia de actualizarnos en estos temas y no quedarnos fuera del mercado. Se estima que hay 6.6 millones de peruanos que son compradores digitales y que ellos representan un 44% del Perú urbano. Adicionalmente, podemos decir que el peruano es un cazador de ofertas, el peruano es un comparador de precios de primer nivel y sobre todo porque es un consumidor informado, pero adicionalmente a esto también podemos decir que es un consumidor hiperconectado porque para todo usa su celular y la información la tiene a la mano. Uno de los datos más importantes es que el 70% de las compras digitales han sido realizadas por alimentos, para el consumo del hogar o por delivery de comidas y restaurantes. Y un 54% ha comprado moda, zapatos, ropa, accesorios. Y un 41% principalmente ha comprado equipamiento del hogar. Para aprender más acerca de cómo aprovechar al máximo las potencialidades del e-commerce, la Cámara de Comercio de la Libertad ha lanzado el curso Plataformas de Soporte para Negocios Digitales que se desarrollará el 17 y 18 de octubre. Dos de los puntos importantes que aprenderemos en el curso de Plataformas Digitales para los Negocios es entender al consumidor digital. Este es el punto de partida para poder identificar las herramientas digitales. Y como segundo punto vamos a entender todo el ecosistema de las plataformas digitales que tenemos a nuestra disposición y que inclusive nos pueden permitir generar negocios al día siguiente de tomar la clase. Los espero. Para mayor información sobre el curso comunicarse al 94 95 35 539. El nuevo contexto mundial demanda del sector privado nuevas formas de hacer empresa. Es así que para acompañar a los empresarios en este desafío de renovación, la Cámara de Comercio de la Libertad ha puesto a disposición de sus asociados su nuevo servicio, Innovar para Crecer. Conozcamos en qué consiste. Consiste en brindar información y asesoría a los empresarios que deseen obtener financiamiento mediante fondos concursables. Actualmente desde el área de proyectos nos encontramos brindando información y asesoría de dos fondos concursables vigentes en el programa Innovate Perú. Uno de ellos es mi Pyme Productiva, que está dirigido a pequeños y micro empresarios que hayan tenido un registro de ventas de por lo menos 13 UITs en el año 2019. ¿Cuál es el monto de financiamiento? 55 mil soles y no se requiere una contrapartida monetaria por parte del empresario. El segundo concurso es Innovación Abierta y está dirigido a medianas y grandes empresas. Aquellas que deseen resolver sus cuellos de botella mediante esta metodología de innovación abierta con soluciones tecnológicas innovadoras. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios que obtiene el empresario que haga uso del servicio Innovar para Crecer? Los acompañamos durante el proceso de postulación de principio a fin. Todo esto con la finalidad de poder lograr una propuesta en calidad y tiempo. Además, los vinculamos con distintos actores del ecosistema de innovación. Además, en caso de que haya conseguido financiamiento el empresario, pues desde el área de proyectos también podemos acompañarlo y absorber dudas durante el proceso de ejecución. El año pasado, el Perú recibió 4.400.000 turistas y se movilizaron más de 45 millones de personas al interior del país. Sin embargo, este año a la fecha solo llegaron 850.000 turistas y es probable que el último trimestre del año arriben pocas personas del extranjero. Quienes van a venir serán aquellas personas que se quedaron varadas, aquellos que teniendo familiares querrán ver a sus familias y amigos aquí en el país y probablemente personas que vengan por trabajo. Hablar de la recuperación del turismo en la fase 4 es más bien hablar del desarrollo del turismo interno que se puede hacer durante las épocas de primavera y sobre todo el inicio del verano. Con la continuación de la reactivación económica, las posibilidades de revertir en cierta medida esta situación adversa comienzan a abrirse. Lo primero que tiene que realizar el empresariado es analizar la demanda. ¿Qué características tiene el viajero? ¿Qué características tiene el turista interno que va a movilizarse hacia el norte del país para disfrutar de los atractivos que tiene la libertad? Por otro lado, deberá adecuar la oferta para poder satisfacer las necesidades de este nuevo turista, de este turista que quiere todavía disfrutar de la última época del año para revertir un poco las cifras que le han desfavorecido hasta ahora. Una cosa importante es que también debe transmitirle confianza al viajero para que éste verdaderamente se anime a salir de sus casas y pueda disfrutar de los atractivos. Respetar los protocolos es parte de esta nueva normalidad. Transmitir confianza, dar seguridad, ser muy flexible en la oferta. Si hay cancelaciones, habrá que pensar en devolver el dinero. Si hay postergaciones, habrá que pensar en entender. Hay que ponerse en lugar de la persona que verdaderamente quiere viajar, pero que todavía tiene temor. Ahora bien, en el norte, especialmente en la libertad, ¿qué perspectivas de desarrollo podría tener, teniendo en cuenta que el turismo receptivo se concentra más en el sur del país? Competir con el santuario histórico de Machu Picchu no es fácil. La cultura inca atrae a muchas personas por la comunicación, con el posicionamiento que ya tiene. Sin embargo, en el norte del país, específicamente, podríamos hablar de la ruta moche. La ruta moche, como cultura pre-inca, nos puede también generar un segmento de turistas que vienen al país por turismo cultural. Sin embargo, lo que habría que hacer es complementar esa oferta con un turismo de naturaleza, con un turismo gastronómico, con un turismo cultural, también, ¿por qué no?, vinculado a las actividades de folclor, bailes, música que hay en el norte. Lo que nosotros tenemos que entender es que hay diferentes tipos de turistas, diferentes gustos, preferencias y hábitos que satisfacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!